Noticiero El Vigilante Nuevas protestas por la situación actual Vecinos de Ciudad Peronia realizaron una manifestación en las calles del sector para mostrar su descontento ante la visita de Javier Gramajo, actual alcalde de Villanueva y que busca la reelección. Según dijeron los manifestantes, Gramajo no ha cumplido con las promesas hechas en la contienda electoral pasada. Y ahora nuevamente con más promesas. Por tal motivo rechazaron su presencia en el lugar, tildándolo de mentiroso y acusándolo de no dar la cara para confrontarlo por las promesas incumplidas. Al final se armó un enfrentamiento entre vecinos que apoyan la gestión de Edil de Gramajo y otro grupo que lo desaprueba. La Policía Nacional Civil se hizo presente en ese lugar y según denunciaron los vecinos, fueron dispersados con gas pimienta.